¡Hola mis amigos! Sean bienvenidos a Virancito. Como bien sabemos, este jueves 21 de marzo se estará enfrentando México vs. Panamá. Aún todavía no se da este encuentro y ya está trayendo mucha polémica, tanto en las prensas como en los aficionados. Tanto así que un aficionado panameño recuerda el partido de años atrás y pide que sea un partido justo, ya que él cree que el partido México vs. Panamá fue un tremendo robo para la selección de Panamá. Y culpa en su totalidad al árbitro porque cree que favoreció demasiado a su rival y ahora espera que sea un partido justo, como el último partido entre México vs. Panamá. Sin más preámbulos, escuchemos. Partido entre Panamá y México que resultó siendo el robo más grande, señores. Miren esta clase de porquería, me van a decir que esto era para tarjeta roja. Jamás, señores. El árbitro sin pensarlo, ¡boom! Sacó tarjeta de una vez. Ni siquiera le consultó a los líneas o preguntó algo. El man fue tarjeteando y tras eso le empieza a tarjetear como loco. El man estaba decidido y dejó a Panamá con 10. Pero que escucha, Panamá dio la cara, señores. Y Román Torres goleó. ¡Qué golazo! Y con 10 jugadores y Panamá le estaba sacando el partido a México. A México y el árbitro. A México y el árbitro, para aclararlo. Porque el que estaba haciendo el robo y las cagadas era el árbitro. Miren esto acá, ve. Un penal que solito se inventó el árbitro. Porque no hubo nada. Y tras eso vuelve y sigue tarjeteando a los manes. Quería dejar a Panamá como con 8, 6, 7 jugadores. Porque empezó a tarjetear como loco y guardado. Que supuestamente y que porque el profesionalismo y un montón de cosas golea. Ese man tenía que haber votado ese penal. O decía, esto no era penal. Pero el man dice que no, que el profesionalismo y la vaina. Y bueno, vamos a dejarlo. Tampoco era culpa de él. Era culpa del árbitro. Que simple y sencillamente, señores. Cagó todo el partido. Hay todo un montón de gente que se lo fue encima. Pero bueno, señores. Lo único que espero es que el día jueves sea un partido legal. Como el último partido que hubo entre Panamá y México. Que Panamá perdió por culpa de Kumi. Que metió que cagadón. Pero por suerte Kumi ya no está. Bueno mis amigos. ¿Y tú estás de acuerdo con lo que dice este aficionado panameño? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte a Viralcito. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte. Gracias. Nos vemos en este video. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video.